Categórico, el alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Mazo, calificó como un chisme la supuesta detención de elementos del grupo de reacción operativa del municipio de Saltillo. Explicó cómo se generan este mal comentario, el cual calificó... Total mentira que, como siempre, los troles de las redes sociales tratan de infundar el buen trabajo de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales. No, una reunión y una revisión de rutina al cuartel del grupo de reacción operativa municipal por parte de los elementos federales, como se hace, como lo marca la ley, se hace una revisión de armas, se hace una revisión de la cantidad de operativos en función, se revisan las licencias colectivas de arma de fuego, fue lo que se hizo. Y luego no sé quién mandó a decir que se habían detenido y que estaban... ¿Qué pasa? Si los grupos les andan ayudando a los federales y a los del ejército, y los del ejército nos andan ayudando a nosotros, somos la misma fuerza, nuestro grupo táctico son militares. Hay coordinación. Total, con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con el gobierno municipal, estamos trabajando como un solo cuerpo, en lucha contra la delincuencia y en beneficio de la paz y la tranquilidad de la ciudad. Yo sí les quiero decir que es una mentira. Eso fue una mentira y qué lamentable que haya personas que hagan grande una mentira. Imágenes e información para RCG informó Enrique Hurtado.